¿Recuerdan una película de un hombre que se convierte en perro? Si la respuesta es sí, estás en el video correcto. Estoy hablando de un papá con pocas pulgas. Hace tiempo que no escuchaba de esta película, hasta que un día, yo durmiendo, no sé por qué, pero se me dio como por recordarla, esta película es interpretada por Tim Allen, el que hizo el de Zumi y los superhéroes. Tranquilo, que ya voy por ti. Aunque no sé por qué, pero creo que no soy el único, yo pensaba que este tipo era Nicolas Cage. La verdad es que son un poco parecidos y es bastante fácil confundirlo. Es una película del 2006 y fue dirigida por Bryn Robbins. Mientras estaba haciendo este video, me enteré de que esto es un remake de una película del mismo título, que fue estrenada por los noventas. Me acuerdo que la vi en Disney XD, y para mí fue un poco turbio eso de que te muerde un perro y te transforme. También esta película se hizo famosa por este rolón. Tim Allen interpreta a un padre de familia. Mientras investiga en su trabajo un accidente de laboratorio de animales, se infecta de una sustancia, lo que lleva a que se convierte en el hombre perro. ¿Cómo hará para regresar a la normalidad? Eso tendremos que verlo en un resumen. Hoy recordaremos esta joyita bastante importante. Así que vamos a comenzar. La historia comienza en China, donde nos cuentan que hay un perro sagrado llamado King Jan Poe. Para hacerle más específicos, un culi barbudo de 300 años de edad es secuestrado por el Dr. Kozak, alias Tío Tony Stark. No, aquí cierras el pico. Sí, el adulto habla. Él quiere hacer un suero que garantice extender la vida humana a más de 700 años. Y obviamente, pues, ganar mucha guita. Kozak trabaja para un moribundo Lance Stringlack, el nombre más complicado de la vida, la verdad. Quien necesita uno de sus sueros para poder caminar y permanecer con vida. Él le muestra los animales mutados y, entre ellos, una vieja serpiente que rejuveneció gracias al suero. Pero lo que nota algo bastante extraño es que la serpiente, pues, tiene una cola. Lo que hace que Lance, pues, se enfade al descubrir esto. Ahora conocemos a Dave Douglas. Es un padre de familia con dos hijos rebeldes, una linda esposa y un vecino que le toca las narices con su perro orinándole el jardín. Además de ser un padre de familia, es abogado del mismísimo Tony Stark. Debido a que el activista defensor de animales, un tal Justin Forrester, es acusado de incendiar el laboratorio de Kozak. Dave defiende a Kozak en todo momento, lo que causa que se dañe su relación con su hija Carly, quien era un activista que apoyaba a Forrester. Dave también tiene una muy mala relación con su esposa y también con su hijo Josh, debido a su comportamiento frío y falta de atención a ellos, y además su adicción a su trabajo. Mientras tanto, los asistentes de Kozak planean extraerle una muestra de sangre al perro. King Jan Po se las arregla para huir del lugar, todo esto amenazándolos con una jeringa infectada. Cuando huye del lugar, es descubierto por Carly y su amigo Trey, quienes le ponen como apodo Shaggy. Lo llevan a la casa, donde Dave niega tenerlo porque no le gustan los perros. Al querer echarlo de la casa, Dave es mordido por el perro, lo que lleva a que la mordida infectada mute en su ADN, así comenzando los poderes caninos. Por haberlo mordido, envía a Shai a la perrera. Al día siguiente, el Dave comienza a mostrar algunas conductas de perro, como gruñirle a la jueza, darle a Kozak los documentos con la boca y orinar como un perro. Luego, Dave interroga a Forrester, que queda como loco al decir que un mono se creía perro y que vio a una serpiente con cola. El jurado se burla, pero cuando Dave le pregunta qué perro vio, Forrester dice que era un culi barbudo. Esto pone muy pensativo a Dave, así que se va a la perrera para ver a Shaggy. Al entrar, le pregunta que por qué lo mordió, y con un montón de ladridos de perros atormentándolo, el Dave se convierte en perro. Con lo cual hace que el perrero quede confundido al verlo con Shaggy, y además de que trate de capturarlo. Dave trata de convencerse de que todo esto es un sueño, pero luego se da cuenta de que se ha convertido totalmente un perro. Mientras tanto, los asistentes de Kozak logran recuperar a Shaggy de la perrera. Al volver a la casa, sus hijos no lo reconocen. Él trata de decirles de alguna manera, pero es inútil. Es inútil si tú eres un perro. Al menos esto le da la oportunidad de pasar tiempo con sus hijos y su esposa. Sin embargo, ellos creen que su padre se ha ido todas las noches y los días. Tiempo en el que Dave ha estado transformado en un Khan. Esto ocasiona que la familia esté decepcionada. Por la mañana, Dave vuelve a su forma humana. Cuando trata de explicárselo a su esposa, lo echa del cuarto. Bueno, llega a su trabajo como de costumbre. Un perro empieza a olerle el trasero y la vida es fácil, ¿no? Bueno, no. No es fácil que estén comiendo un sándwich justo cuando tienes tus poderes de perro. Y además que le tengas manías a los gatos. Lo que procede a una persecución bastante graciosa, la verdad. Jaja, qué divertido es un hombre corriendo detrás de un gato. Como que esto se ve todos los días. Dave decide ir al laboratorio de Kozak. Encuentra una tubería en la que no puede entrar. Y además de decirle a un tipo que lance un palo para poder convertirse. Finalmente se convierte. Al entrar al lugar, Dave ve como Kozak traiciona a su jefe. Paralizándolo con un suero falso. Al ver esto, Dave huye rápidamente a su casa. Y logra escribir con un juego de palabras. Delante de sus hijos, soy su padre. De inmediatamente lo reconocen. Qué fácil fue, la verdad. Por lo que la relación de padre e hijo va mejorando poco a poco. Lo malo es que Dave sale afuera y es capturado por el tío Tony. Quien dice que le gustaría saber lo que le sucedió. Pero en el proceso el Dave procede a morderlo. Lo que hace que le transmita al suero. Kozak sale directo al juicio. El Dave con la ayuda de los otros animales. Se las arregla para volver a su forma humana. Ayuda a escapar a los animales. Pero en medio de todo es descubierto. No se preocupen. Porque el mono y la serpiente neutralizan a los secuaces de Kozak. Él y los animales huyen en su auto. Mientras tanto, sus hijos se topan con Shaggy. Creyendo de que él, pues es su padre. Van al trabajo de su madre para contarle. Pero ella, pues ustedes saben, no les cree. En esos instantes, Dave llama a su esposa. Quienes se encuentran confundido con Shaggy a él. No hay tiempo, el Dave le dice a su esposa que lleve su traje a la corte. Y que además lo esperen. Dave a toda hostia llega como perro. Y vuelve a su forma humana cuando le dice te amo a su esposa. Lo que no mucho le dice. En el juicio, el Kozak estaba a punto de ser exonerado. Y Forrester de ser acusado. Sin embargo, el Dave interrumpe el lugar e interroga a Kozak. Presionándolo para que confiese lo del suero. Y haciéndolo enfadar, diciéndole que siempre estuvo en las sombras de Stringlat. Finalmente, Dave le dan a Kozak una porra de un oficial. Gritando atrápala. Kozak debido al suero, toma la porra con la boca. Aunque trate de decir que es el estrés por el trabajo. Pero todos comienzan a reírse cuando a Kozak le sale una cola. Finalmente Kozak es llevado a la cárcel. Mientras se convertía en perro. Y la familia Douglas y Shaggy viajan a Hawái todos juntos. Y así termina esta película. La película tiene un tono desenfadado que ayuda a seguirla con facilidad. Logrando despertar la simpatía del espectador. Con una serie de situaciones cómicas. Que funcionan gracias al tono jocoso que le otorgan los responsables de la película a la misma. Me ha gustado mucho que hayan elegido a Tim Allen como protagonista de la película. Ya que el sujeto en sí es agradable a primera vista que lo ves. Se distribuye con acierto las situaciones cómicas. Alternando los problemas familiares del protagonista. Además maneja con acierto los efectos especiales. Y lo sabe combinar con las imágenes reales. Así evitando caer en el abuso excesivo de efectos digitales. No pasará a la historia de las mejores películas del cine mundial. Pero cumple con lo que se espera de ella. Ofreciendo entretenimiento y lograr pasar un buen rato al espectador. Gracias al humor que desprende. En ocasiones hay que recordar el niño que todos llevamos dentro. Y disfrutar así de estos productos familiares. Que desde su baja calidad técnica e interpretativa. Logran ofrecer un entretenimiento agradable. El cual es cine por hoy y para toda la familia. Pero nada gracias por llegar hasta aquí. Y pues lo dicho mi gente. Espero que les haya gustado un poquito de nostalgia. Regálenme su like. Y dejen un comentario bastante pero que bastante importante. Y que no se les olvide de seguirme en mi Instagram. Blogs háganlo please. Sí 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 háganlo. Pero nada mi gente. Espero que les haya gustado. Si les gustó dejen su like comenten. Así que nos vemos mi gente. Hasta la próxima. Bye bye mi gente. Bye bye. Subtitulado por Jnkoil